Sí, puse todo de mí, no hubo ninguna posibilidad contra Mariano, así que se maximizó el resultado. A ver qué nos pueda contar de cuánto apareció el auto de seguridad, justamente Agustín Canapino. No, no, nunca, nunca tuve oportunidad. Mariano, de la carrera pasada, está muy por encima de todos, así que no tuve ninguna posibilidad. A ver qué más puede contar Agustín de lo que sucedió justamente en esta final del turismo de carretera que consigue el segundo escalón del podio. No, me controlaba él, él iba jugando con la diferencia, lógicamente, así que siempre me tuvo muy controlado. A ver qué, se puso vidrioso en algún momento el auto, si no aparecía el auto de seguridad, iba bastante costado Agustín, ¿no? Sí, me traía cortito el tubo ya, ya me estaba atacando, creo que me salvó el auto de seguridad, no sé si lo hubiese podido aguantar el tubo, que venía un poco mejor. Linda carrera de cualquier manera, intensa hasta de lo físico, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad que me bajé mejor que nunca, me estaba viniendo bien la... Bueno, pero vos el entrenamiento te está viniendo muy bien esto. La verdad que sí, me está viniendo bien. Linda carrera, digo, por fuera de que no lo pudiste correr en ningún momento, ¿no? Al líder, en este caso, a Werner. Sí, así es, así que me tuve que defender el tubo. Todos venimos mediamente parejos, bueno, Mariano está muy por encima del resto y no dio chance a nada. Buen viaje. Gracias. 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 Gracias.